Silvana, hablamos de la ordenanza que se presentó, hubieron dos propuestas, una por el Frente para la Victoria, otra por el MPN, se aprobó en forma dividida la ordenanza que ustedes presentaron desde el Movimiento Popular Neuquino y ahora se promulgó esta ordenanza. ¿Cómo se va a trabajar? Mira, esta Comisión de Seguridad que se llama Promoción de la Seguridad y Prevención del Delito y la Violencia, obviamente tiene un trabajo previo una instancia de debate, de muchas reuniones y muchos planteos, a veces reclamos, después se generaron propuestas y se fue llegando a esta propuesta de comisión que contaba con el aval y por eso nosotros decidimos tomar esta decisión de crearla porque el aval de la totalidad de las juntas, de las comisiones vecinales que estuvieron reunidas el miércoles pasado, la única comisión que simplemente no manifestó una oposición pero dijo que tenía que consultarlo con su gente fue la del barro Las Piedritas. Nosotros sin desmerecer el trabajo de este grupo de personas creemos que no fue consensuado o no fue realmente un aporte, las diferencias eran algunas sutiles en cuanto a los objetivos o el funcionamiento y otras trascendentes. Entonces no nos parecía correcto que fuera necesario contar con un presupuesto, se había hablado que los vecinos no estaban de acuerdo en eventualmente crear una tasa de seguridad para solventar esto, eso quedó bien claro. La gente no quería politizar este trabajo, se habló de que tenía que ser una mesa ejecutiva y no un foro porque los foros tienen otra función y pueden nutrir a esta comisión pero la comisión no busca generar un debate sino más bien un trabajo específico. Entonces bueno, nos parecía que era importante darle un cierre, por supuesto que los aportes de los vecinos van a ser fundamentales y se va a seguir trabajando. Entonces los pasos a seguir son que cada comisión vecinal vaya definiendo quién va a ser un titular y un suplente para representar al barrio, nosotros también, cada bloque político, el poder ejecutivo va a ser quien lo va a presidir y después también las asociaciones tanto públicas como privadas que tengan personería y que tengan vinculación con temas de promoción de la seguridad, que creo que ese es el objetivo clave de esto. Nosotros no podemos cumplir la función de policías ni de fiscales, eso tenemos que por supuesto respetar el trabajo de quienes lo realizan y proponer sugerencias o querer interiorizarnos de algunas cosas para que después estos mismos vecinos trasladen esa información o esas propuestas a cada uno de sus barrios. Así que bueno, nos parece importante apuntar a la prevención, por eso la invitación también a asociaciones como pueden ser un club o una iglesia, una asociación civil, vinculada con esto de la prevención. Si vos te fijás, hoy sale una noticia de un grupo de chicos del CEPEN 68 que gratamente uno ve que hay jóvenes comprometidos con esto, la prevención y la concientización en el consumo de alcohol, que lo hagan los mismos chicos, eso también es prevención y promover la seguridad. ¿Te llamó la atención el voto del PRO? Bueno, sí, la verdad es que sí, porque habíamos hablado de otra cosa la mañana justamente, él me había planteado la firmeza que teníamos que tener en esto, pero bueno, así son las cosas de la política y de las circunstancias, respeto la decisión del concejal Swan, por supuesto, pero creo que la sociedad nos exige que superemos estas diferencias, que son, por decirte, más bien de otra índole, para trabajar en conjunto y no espero yo que pase lo mismo que sucedió con la Comisión de Tierras, por ejemplo, que ahí fue un... no estoy hablando más que de los hechos, ¿no es cierto?, de cómo ellos decidieron no participar y la verdad creo que es como que no ven el objetivo real que nosotros tenemos, no lo comparten quizás, no sé, pero bueno, confío que esto genere el compromiso de los ciudadanos que lo vienen teniendo, destaco mucho el trabajo que han hecho los vecinos en este tiempo y que confío podamos nuevamente canalizarlo en un trabajo organizado, buscar propuestas y como te decía recién, quedarnos en la prevención y en la promoción de la seguridad, en el querer ver a una ciudad más cuidada, más agradable, claro, más prevenida y más preparada para esto, para que quienes quieran cometer delitos, bueno, no encuentran acá esta complicidad que siempre existe, ¿sí? Porque si vos o yo compramos algo que intuimos es robado, bueno, eso también no puede suceder, entonces tenemos que apuntar a eso, a que nuestros habitantes entiendan que esto no es válido, no está permitido, como así no queríamos el casino en su momento y me pareció bien que se planteara como una decisión de la gente, bueno, esto también es una decisión, como decidimos enfrentarnos al volcán y ponerle el hombro y limpiar cada uno su terreno y cuidar al vecino que no podía limpiarlo y ayudar, bueno, esto también tiene que ser una decisión, con la misma convicción y las mismas ganas que hemos puesto en otros temas.